¡Campesino! Chicos, hoy vamos a pasar a comentar un desafío de trato del astillero Hoy os tengo un pequeño truco, ¿vale? Para todos aquellos que queráis saber cómo se hace el desafío Inflige daño a enemigos disparando a surtidores de gasolina Creo sinceramente que este desafío es difícil, ¿vale? Y para ello yo tengo un pequeño truco Tampoco es algo que quizá no sepáis, ¿vale? Pero yo creo que es bastante útil Chicos, lo único que debemos hacer Estar en un grupo o en llamada con algún amigo Si pueden ser varios, muchísimo mejor, ¿vale? Y bueno, si son de vuestra localidad, todavía mejor Por ejemplo, imaginaros, yo estoy en Madrid, ¿vale? Y tengo cinco amigos más de Madrid Nos metemos todos a un grupo de Play o de Xbox o por Discord, ¿vale? Los que estéis en PC Y chicos, lo que haremos será todos Iremos a ajustes y nos pondremos, por ejemplo Lo más alto que tengáis de aquí, ¿vale? Seguramente sea Oceanía y le daremos a aplicar Dándole a aplicar, chicos, se nos meterá en una cola Pues en servidores de Oceanía Lo cual nos meterá en servidores que la conexión no es buena para nosotros Y por lo tanto, perdón, tardaremos más Lo único que tenéis que hacer, chicos, es meteros en cola todos a la vez, ¿vale? O sea, avisáis, hacéis 3, 2, 1 Entráis todos a la vez Y es muy probable que vosotros vayáis entrando algunos en la misma partida Os enseñaré ahora mismo cómo saber si estáis en la misma partida, ¿vale? Y luego lo que haremos, yo lo haré en Señorío de la Sal, ¿vale? Yo me dirigiré a Señorío de la Sal Donde se encuentra la gasolinera Sé que hay más gasolineras, ¿vale? Pero yo creo que la de Señorío de la Sal es la que está, pues La más conocida y quizá la más fácil para realizar este desafío Chicos, quedaremos con esta persona o con estas personas, si son varias En Señorío de la Sal, ¿vale? Y dispararemos estos surtidores de gasolina mientras un enemigo está al lado Voy a mostraros ahora mismo Cuál es la ubicación a la que yo voy a ir Y cómo podéis saber si habéis entrado a la misma partida, ¿vale? Esto es bastante, bastante sencillo Ahora que estamos, chicos, en la pantalla de carga No os olvidéis de dejar un me gusta por este vídeo si os ayuda Suscribiros también si no lo estáis Y poquita cosa más Vale, chicos, como os fijáis, ahí pone Vale, soy campesino nivel 2, o sea, nivel 42 Y como veis, ahí arriba sale Soy campesino y pone un número Que pone 49F0341, ¿vale? El número ese pequeño que hay ahí arriba Se lo tenéis que decir a vuestro compañero Si tenéis el mismo, es que habéis entrado en la misma partida Lo único que tenéis que hacer es eso, ¿vale? Comunicaros ese número Y luego lo único que haremos rápidamente Pues será ir a la ubicación Y realizar este desafío pues lo más rápido posible A lo mejor necesitaréis uno, dos o tres intentos Pero os digo que este desafío Yo creo que es bastante difícil de realizar Con personas normales Ya que nadie se queda parado en una gasolinera Más de tres o cuatro segundos, ¿vale? E infligirle daño con Estos surtidores, ¿vale? Disparándolos me parece Por así decirlo, complicado Así que chicos, mirad Vendríamos aquí Rápidamente a la gasolinera Y cogeríamos el primer arma Que tuviéramos a la vista También mala suerte sería Que no tuviésemos ninguna Vale, tenemos un cofre Lo único que tendrá que hacer La otra persona, chicos Es ponerse justo aquí delante, ¿vale? Y reventaremos eso Y ya estaría, chicos Ya habríamos infligido daño, ¿vale? Chicos Esto sería el desafío Chicos, no olvidéis suscribiros Dejar un pedazo de like Y nos vemos en la próxima Chao, chao ¡Gracias!